Eres mi reina, te quiero mucho, en el fondo me regalo totalmente a ti y confío totalmente a ti. Es una forma, como en el lenguaje a veces común y corriente, uno lo dice a una persona que la quiere mucho y le dice, por eso tú eres mi reina. Esa experiencia se transmite también muy especialmente a la cercanía a la Virgen María. Que en el fondo yo le digo, le estoy diciendo, yo me confío, me regalo totalmente a ti con todo lo que soy, lo que tengo, mi tiempo, mis capacidades y confío mucho en que tú vas a ser fecundo y me vas a ayudar en ese caminar. Por eso hay muchísimas formas de esa tan preciosa Nortina, cuando se le dice a la Virgen, eres la reina altarmarugal. O cuando nosotros en Chile le decimos, tú, querida Virgen del Carmen, eres la reina de Chile. Pero también en el ámbito personal, es la reina de mi familia, la reina de mi trabajo, la reina de este emprendimiento. Conságrate a la Virgen, dile que ella sea para ti reina y te lleve al corazón de Jesús y a ser colaborador con él. Que ese sea el gran regalo de María Reina y Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.